Presenta la columna DTI de En Perspectiva, ProFuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar y Lenovo. Para cada necesidad, elegilo mejor en tecnología. La inteligencia artificial devora energía y Microsoft echa mano de la nuclear. La compañía ha firmado un contrato de 20 años con Constellation Energy para comprar electricidad generada por la planta nuclear de Three Mile Island. Ese es el título que tiene esta nota de Business Insider del 24 de septiembre que vamos a compartir con ustedes. Las previsiones de gasto energético de la inteligencia artificial se han desbordado, triplicando en algunos casos los cálculos iniciales. Las grandes tecnológicas no van a desacelerar el tren de la inteligencia artificial por estas circunstancias. Y prueba de ello es el caso de Microsoft que, ante el desafío, echará mano de la energía nuclear. La compañía firmó un acuerdo con Constellation Energy, propietaria de la planta nuclear Three Mile Island, en Estados Unidos, para alimentar centros de datos de inteligencia artificial de la empresa creada por Bill Gates. El procesamiento de grandes volúmenes de datos, la computación en la nube y la capacidad de los centros de datos, los data centers, para soportar el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial requieren una fuente de energía cada vez mayor. Y, paradójicamente, en pleno convencimiento de una transición a las renovables, este movimiento podría ser una señal del renacimiento de la energía nuclear. Para poner en contexto algo tan simple como una búsqueda, consume en ChatGPT 10 veces más energía que en un navegador como Google. Pero, a ver, repasemos. ¿Por qué la inteligencia artificial requiere tanta energía? Algo de lo que hemos conversado en otras oportunidades. Bueno, el desarrollo y el despliegue de aplicaciones de inteligencia artificial implican el uso de supercomputadoras y centros de datos masivos que consumen cantidades significativas de electricidad. A medida que más empresas adoptan la inteligencia artificial para optimizar procesos, analizar datos y mejorar la toma de decisiones, la demanda de energía ha aumentado exponencialmente. Se estima que para 2030, los centros de datos podrían consumir hasta el 8% de la actual demanda total de electricidad en Estados Unidos, en comparación con el consumo actual, de 3%, según datos de Goldman Sachs. Esto representa un desafío no solo para la infraestructura energética, sino también para los objetivos climáticos que muchas empresas tecnológicas, incluida Microsoft, se han comprometido a cumplir. El uso de la inteligencia artificial no solo afecta a la industria tecnológica. Con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y la expansión de la fabricación nacional, se prevé que la demanda de electricidad continúe en aumento. Right Start Energy ha proyectado que los centros de datos y los vehículos eléctricos añadirán hasta 290 teravatios hora de demanda eléctrica para finales de la década, lo que equivale al consumo total de energía de un país como Turquía. Ahora, ¿por qué recurrir a la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear, que en las últimas décadas ha sido una opción energética llena de controversia, con expertos a favor y en contra, está viendo un resurgimiento en popularidad gracias a su capacidad para generar grandes cantidades de electricidad sin emitir gases de efecto invernadero. A medida que las grandes compañías tecnológicas buscan reducir su huella de carbono y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad, la energía nuclear emerge entonces como una opción viable y efectiva. Microsoft ha tomado la delantera en esta tendencia con un reciente acuerdo que marca un hito en la industria energética. La compañía firmó este contrato de 20 años con Constellation Energy para comprar electricidad generada por una planta nuclear de Three Mile Island. Este acuerdo es el mayor contrato de compra de energía nuclear jamás firmado por un operador de plantas nucleares. ¿Cómo es esto del renacimiento de la energía nuclear? Bueno, el anuncio de Microsoft y Constellation Energy es solo un ejemplo de cómo la energía nuclear está volviendo a ser considerada una opción estratégica para satisfacer las necesidades energéticas del futuro. Joe Domínguez, CEO de Constellation, ha señalado que este acuerdo es el símbolo más poderoso del renacimiento de la energía nuclear como un recurso limpio y confiable. Con la creciente presión para reducir las emisiones de carbono y la creciente demanda de electricidad por parte de la industria tecnológica, la energía nuclear ofrece para muchos una solución a ambos desafíos. Al menos los gigantes tecnológicos, más aún con la llegada de la inteligencia artificial, lo tienen claro. La unidad 1 de la planta de Three Mile Island, ubicada en Pensilvania, se reactivará en 2028 después de haber cesado sus operaciones en el año 2019, tras 20 años de funcionamiento, esto sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear. Se espera que esta planta, que dejó de operar debido a la competencia económica del gas natural y las energías renovables, juegue ahora un papel clave en el suministro de electricidad libre de carbono para los centros de datos de Microsoft durante al menos las próximas tres décadas. Es más, su uso será exclusivo para ellos, suministrándole 835 megavatios, lo que equivale al consumo eléctrico que tendrían 292.050 hogares. Hay que recordar que el reactor de la unidad 2 de Three Mile Island tuvo un incidente en 1979, dice la nota, debido a un error humano y fallo del equipo, liberando así una pequeña cantidad de material radioactivo a la atmósfera sin causar daño alguno humano. Bueno, pero miren a qué punto llega este resurgir de la energía nuclear por el tema de la inteligencia artificial y por la mirada que ponen en ella las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué pasa con las inversiones y los futuros desarrollos? Bueno, el coste de reactivar la planta nuclear de Three Mile Island se estima en 1.600 millones de dólares, una inversión considerable que Constellation Energy está dispuesta a hacer para garantizar la sostenibilidad y estabilidad energética de sus operaciones. Además, la compañía planea solicitar una extensión de las operaciones de la planta al menos hasta 2054. Pero esta no es la única planta nuclear que se está reactivando en Estados Unidos. En Michigan, la planta nuclear de Palisades también volverá a operar en 2025, convirtiéndose así en la primera planta nuclear en reanudar operaciones en el país después de haber sido cerrado. Esta tendencia refleja, dice la crónica, un cambio de actitud hacia la energía nuclear, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado. ¿Qué implicaciones tiene para la industria tecnológica? Bueno, la decisión de Microsoft de apostar por la energía nuclear tiene implicaciones profundas para la industria tecnológica. A medida que las compañías de tecnología expanden sus centros de datos y adoptan soluciones basadas en inteligencia artificial, la demanda de energía continúa creciendo, ejerciendo presión sobre las redes eléctricas. Las fuentes tradicionales de energía renovable, como la solar y la eólica, son parte fundamental de la solución, pero aún se enfrentan a desafíos en términos de almacenamiento y capacidad de suministro constante, algo que es vital para la inteligencia artificial. Por su lado, la energía nuclear proporciona una fuente estable y predecible de electricidad que puede complementar otras energías renovables. Además, permite a las compañías tecnológicas mantener su compromiso con la sostenibilidad, al margen del tema de residuos, sin sacrificar así la capacidad operativa de sus infraestructuras. ¿Qué pasa con otros actores en la industria tecnológica? ¿Hay otros actores que están buscando y apostando a la energía nuclear? Bueno, Microsoft no es la única empresa que está recurriendo a la energía nuclear para garantizar un suministro energético confiable y libre de carbono. En marzo de 2023, Amazon Web Service también firmó un acuerdo para adquirir un campus de centros de datos que será impulsado por la planta nuclear en Pensilvania, por una planta nuclear en Pensilvania. Oracle, la empresa especializada en el desarrollo de soluciones en la nube, por su parte, ha anunciado planes para diseñar un centro de datos que funcione con pequeños reactores nucleares, lo que resalta el interés creciente en la energía nuclear dentro de este rubro del sector tecnológico. O sea que ya tenemos Microsoft, Amazon Web Services, Oracle. Bueno, Sam Altman también lo tiene claro. Escuchen por qué. El CEO de OpenAI también es consciente de que la inteligencia artificial consumirá mucha más energía de la esperada y que la energía nuclear puede ser la solución. O igual debe ser, ya que es la única que puede saciar esa sede energética. Así lo expresó en un evento directamente organizado por Bloomberg a principios de año. ¿Qué dijo? Bueno, asegurando que la energía nuclear es el camino a seguir para la inteligencia artificial. Sam Altman también afirmó que esto nos motiva a invertir más en fusión, porque no hay manera de llegar allí sin un gran avance. No en vano, además de dirigir la empresa propietaria de ChatGPT, del ChatGPT, también preside Alien Energy, una startup especializada precisamente en el desarrollo de tecnología de fusión nuclear. Convertite en el educador que te hubiese gustado tener. Accede a Profuturo, una plataforma de cursos virtuales y gratuitos para docentes certificados por el Ministerio de Educación y Cultura, donde podrás desarrollarte en temas de vanguardia a nivel educacional con especialistas sincrónicos y tutores que acompañan tu formación. Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Encontrá en StarCenter todas las soluciones corporativas brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para DataCenter. Consultanos. StarCenter.com.v Bueno, a partir de esta nota de Business Insider que compartía con ustedes sobre la demanda de energía que genera la inteligencia artificial y cómo las tecnológicas empiezan a echar mano a la energía nuclear, vale la pena recordar la entrevista que realizábamos aquí en Perspectiva en marzo pasado con Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería Eléctrica y catedrático de Redes y Sistemas de Comunicación en la Universidad Hort. La hicimos a partir de la noticia de que Google instalaría un Data Center en el Parque de las Ciencias en Canelones y de las alertas que existían por justamente el alto gasto de energía que tendría ese centro además del gasto en agua para enfriar los servidores que si no recalientan. Bueno, el doctor Ferragut explicaba entonces que la digitalización nos hizo creer que cosas cotidianas como sacar miles de fotos es gratis cuando en realidad están almacenados en Data Centers y por tanto gastan energía. Escuchemos parte de ese diálogo que Ferragut tenía con Emiliano porque es complementario con la lectura que hacíamos recién. El catálogo de Netflix es un buen ejemplo de los datos que se almacenan en Data Centers. Sí, pero no es el único. O sea, hay millonadas de datos hoy en día. Pero vayamos desde los ejemplos más chicos a los más grandes. A ver. Bueno, hoy en día básicamente casi todo lo que uno interactúa si pienso en el usuario final no solo en las empresas sino en el usuario final que genera contenido con su celular con sus dispositivos por ejemplo tomando fotos haciendo videos subiendo videos a las plataformas a las redes sociales todos esos contenidos que uno va generando y que quizás lo que genera una persona no es tan grande pero si uno empieza a sumar la cantidad de dispositivos que están generando información se vuelve gigantesco estamos generando toda información uno piensa por ejemplo en la cantidad de fotos que saca la cantidad de mensajes que envía con fotos con audio con video esos mensajes quedan guardados en alguna parte está bueno parar ahí porque no somos conscientes de eso a veces somos conscientes capaz que es un poco fuerte pero de la basura que generamos cuando hacemos la comida o lo que sea o en nuestras entidades diarias pero cuántos de los datos que generamos son realmente útiles a largo plazo esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer y sin embargo todo en principio va quedando archivado todo va quedando archivado por dos motivos uno es porque el usuario quiere tenerlo archivado puede decidir que no pero en general uno saca la foto la guarda en algún lugar queda guardada en la nube como dicen y se olvida y después dice todas las fotos se suben automáticamente en la nube pero de estas solo dos o tres eran las que quería eso por un lado y por otro lado las compañías sacan beneficios económicos de mantener a veces almacenadas esas fotos porque usan esas mismas fotos para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial wow para ahí de vuelta o sea usan las fotos del señor propietario de un teléfono celular ¿para qué? bueno eso es una de las cosas que presumo que ocurre no puedo garantizarlo pero la razón por la que Google por ejemplo nos deja almacenar las fotos en Google Fotos o en algún servicio similar es porque nos permite le permite también tener una base de datos grande de fotos para entrenar sus algoritmos ¿por ejemplo? si uno utiliza alguna aplicación de esas de fotos a veces puede por ejemplo buscar por contenido es decir quiero una foto de una playa o quiero buscar mis fotos de la playa entonces ¿cómo hace Google para tener un algoritmo que permita decir ah en esta foto hay una playa? bueno necesita una gran cantidad de fotos para decidir bueno estas tienen playa estas no y eso es un algoritmo de inteligencia artificial que se entrena y permite catalogar los contenidos de una fotografía para entrenar esos algoritmos necesito grandes volúmenes de datos miren las ramificaciones que va teniendo esta pregunta tan elemental que yo hacía ¿cuáles son los datos? ¿cuáles son los datos que van a parar a los data centers? acá nos deteníamos en las fotos pero podemos seguir ¿no? o sea bueno todos los videos de YouTube están almacenados en algún data center y hoy en día el tráfico en internet el 50% del tráfico en internet es contenido en video porque el contenido de video requiere más cantidad de información para ser enviado que el audio o que una foto ¿sí? el movimiento en sí mismo hace que el video sea más pesado todos tratamos de descargar un video y demora más ¿no? entonces el 50% del tráfico de internet hoy es video ya sea películas pregrabadas o video que van generando los usuarios a través de YouTube TikTok ese tipo de plataformas TikTok acabas de mencionar TikTok TikTok para mí es una de las grandes todo lo que circula en TikTok todo va a parar a algún data center exactamente y eso es pesado en mi opinión es pesado y queda ahí archivado queda ahí guardado para que lo vea quién ¿no? y o sea es una pregunta que a mí me gustaría hacernos como sociedad hacia dónde vamos con todo eso cuán sustentable es eso de que guardemos toda esa información que después nadie mira la inteligencia artificial su consumo de energía y la apuesta que empiezan a hacer las tecnológicas a la energía nuclear ese era el tema que abordábamos en esta columna de DTI ¿saben qué? le pregunté a la inteligencia artificial a una de las herramientas de inteligencia artificial algo que comentaba hoy Emiliano cuando anunciábamos el tema ¿vale la pena el consumo de energía que genera la inteligencia artificial? ¿vale la pena apostar tanto a la inteligencia artificial teniendo en cuenta esta otra contracara el alto consumo energético? bueno después de desarrollarme por ejemplo los argumentos a favor del desarrollo de la inteligencia artificial por la innovación y progreso por la eficiencia y por el desarrollo económico que implica la inteligencia artificial también es cierto me contesta en este caso Gemini hablando de los desafíos de consumo energético de la inteligencia artificial por su impacto ambiental por los costos energéticos y también por la desigualdad bueno y apunta a cómo mitigar el impacto ambiental de la inteligencia artificial ¿saben qué plantea al respecto? bueno energías renovables utilizar fuentes de energía renovables para alimentar los centros de datos optimización de modelos o sea desarrollar modelos de inteligencia artificial más eficientes y compactos reutilización de modelos es decir encontrar formas de reutilizar modelos pre-entrenados en lugar de entrenar nuevos desde cero mejorar los sistemas de enfriamiento de los centros de datos y regularización implementar regulaciones que promuevan el desarrollo de la inteligencia artificial sostenible en conclusión dice la inteligencia artificial ofrece un gran potencial para mejorar nuestras vidas pero es crucial que se desarrolle de manera sostenible y responsable la comunidad científica las empresas tecnológicas y los gobiernos deben trabajar juntos para encontrar soluciones que minimicen el impacto ambiental de la inteligencia artificial y garantice que sus beneficios sean accesibles para todos los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos para mejorar las vidas